Vamos bailando mi gente Oye Churri, para Juancito, Chenel Mesa Y vamos recorriendo todo el Perú hombre Y la palma se ría, sube de la palma, palma se ría, sube de la palma, palma se ría Y aquí nos dice bien Hay bien ni guambra que a ti te está, que a ti te está No se me me falta que a ti te está, que a ti te está Hay bien ni guambra que a ti te está, que a ti te está No se me me falta que a ti te está, que a ti te está Ella que lo sabe, que mucho la quiero Y a pesar de eso, yo vivo soltero Hay bien ni guambra que a ti te está, que a ti te está No se me me falta que a ti te está, que a ti te está Hay bien ni guambra que a ti te está, que a ti te está A su mini falda, que linda está, que linda está Haz la mano, la mano se ríe, levanta la mano, un palma se ríe Eso, eso, así Bonita Oye, 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 el belucas Se la lleva fácil Haz la mano, y la mano se ríe, levanta la mano, un palma se ríe Ay, bien, mi guampa, que linda está, que linda está A su mini falda, que linda está, que linda está Ay, bien, mi guampa, que linda está, que linda está A su mini falda, que linda está, que linda está Oye, Cholvi, adiós, para la biela, con cariño ¿Cómo? Su mamita dice que cuando me case Porque ella me ha visto contigo, Cholita Ay, bien, mi guampa, que linda está, que linda está A su mini falda, que linda está, que linda está Vamos bailando Banda y goza las canciones de mi tierra Cuando salga, cuando salga, cuando salga Eso te manda, eso te manda Alguien me compra que linda está, que linda está Su vida en falta que linda está, que linda está Alguien me compra que linda está, que linda está Su vida en falta que linda está, que linda está Tu mamita dice que pronto me casé Porque ya me ha visto contigo chulita Alguien me compra que linda está, que linda está Su vida en falta que linda está, que linda está Alguien me compra que linda está, que linda está Su vida en falta que linda está, que linda está Como Alguien me compra que linda está, que linda está Su vida en falta que linda está, que linda está Alguien me compra que linda está, que linda está Su vida en falta que linda está Para César